Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, señorías. Quiero que los españoles y españolas sepan que nuestra lucha por mejorar las condiciones de los trabajadores y por lograr un reparto más justo de los beneficios empresariales no ha hecho más que empezar. De hecho, les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros tal y como hemos acordado con los indicadores. Con ello, señorías, cumplimos con un compromiso de legislatura que creo que además era un deber de la democracia con los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y es situarlo, como nos dice la Carta Social Europea, el salario mínimo en el 60% del salario medio español. Pero no pensamos detenernos ahí, señorías. El propósito del Gobierno no se limita a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios. Nuestro propósito es también que las empresas generen más riqueza y que esa riqueza no se quede en las alturas, en los de arriba. Porque si los salarios de las clases medias y también de las clases trabajadoras no han subido todo lo que deberían a lo largo de esta década es también resultado de un modelo económico que se impuso entonces basado en competir en costes, en atraer empresas porque aquí pagábamos salarios más bajos que en el resto de Europa. Y esto es algo que debemos cambiar, señorías. Necesitamos desarrollar otras fortalezas que las tiene nuestro país y que se basen en el talento, en la ciencia, en la innovación, en la digitalización o en el menor precio de la energía. Necesitamos aumentar la productividad y también los beneficios de nuestras empresas en especial de las pequeñas y medianas empresas para que ellas puedan pagar mejor a sus empleados.